Yo soy un trorochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte Kit Kat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic Chac, chica chichi bic, hasta morrichi Con mi bicho un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' loco Dos bandas conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Same, same Bam, bam, biram, bam, bam Dime que ahora sales yo te paso a buscar Bam, bam, biram, bam, bam Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Y te compro un bebido al Gucci Pa' que te lo pongas cuando estás con el Prada Te veo piping pero no envías nada Tírame el location, espérame en la entrada Que te compro un be... Todos estaban hablando de ti, ti Alcame la mano que se baby Que le peleen y sube a foot en panty Lo que está rico no se te haga Pero si le estás rico en otra casa Baby, saca esa pena pasar Es que quiera en su culo, oiga tan esquerosa Te voy a partir en 40 posiciones Lo sabes, como tú que estás perdiendo corazones Ella huele rico desde el pelo hasta los pies Y me pide que le dé a las 7 a.m. en la M Y le digo tranqui, baby si te pillo infraganti Voy a des... Yo te ando en el VIP, pipí Todos estaban hablando de ti, ti Alcame la mano que se baby Que le peleen y sube a foot en panty Lo que está rico no se te haga Yo te compro un bebé, do el Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame en la entrada Hey Que te compro un be... Quiere que le pongas música pa' que baile hasta abajo la bebé Quiero dejarte lo claro antes de que me pruebe Si me ves fuera de aquí toda la bebé No, oh No, 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 no Untouchable, untouchable 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 Strip over my words You're so pretty Baby, I'm the eyes Baby, I'm the eyes Baby, I'm the eyes Yeah Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Frente en mi que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique El VIP Todos estaban hablando de titi Ay, se me llama noticias, baby Que le pelean que sube a foot en panty Lo que está rico no se tapa Quiero siletar, like, otra gata Como é, quiero ver berriendo Estando na punta Cuidado, tumba Não vai te pegar E a bondadela bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate Estou Que tu tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pico un pan Ella pide un nombre que le de blan, blan Me le pego y yo le doy blan, blan, blan Me gusta la cumbia de de guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Hacer malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo No 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 Música pa' que baile hasta abajo la bebe Música 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 Ahora tú pretendes que yo me sienta vacía Trato de olvidar que me esperaba todo el día Lo que llega rápido, más rápido se olvida It's you 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 All the girls I'm leaving I get a big boy I love a big boy I want a big boy Dame duro papi, dame más duro Encima de mí voy a quedo yo quitándote la ropa bellata Pero porque te diste el cambio apretándote la noche a tu A tu ojo Toma de tra, toma de tra, toma de tra, toma de tra Yo soy marizora, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a secuestrar Solo puedo un par de horas y te devuelvo a tu señora Caliente, se siente, mi barrio, mi gente Caliente, se siente, mi barrio, mi gente ¡A lo que me mueve! ¡Al tonto! ¡La barra! Don't let go, kill me Ella apretó, si se nos va la boobie Esa equipa de Guatemala con un boomie Planeta, ¿verdad? Planeta, ¿verdad? Andou na plancha Cuidado, tubarão, vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona ¡Faixona, no! 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 ¡Faixona, no!